Hola, hola a todas y a todos. Bienvenidos a este video. Mi nombre es Luquita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un haul acumulativo. De verdad que tengo un montón de prendas y quiero mostrarles que ya tengo mucho tiempo con estas cosas ahí arrumbadas. Bueno, no arrumbadas, pero las tenía. Las estaba guardando para ustedes. Quería grabarles este video y mostrarles luego por ahí en Instagram que dónde compré esto, dónde compré aquello o qué tiendas les recomiendo, dónde compro yo. El día de hoy les voy a estar compartiendo cositas que he ido comprando en este tiempo, que estaba guardando, acomodando ahí para poderles enseñar. Creo que es el haul más largo que vamos a ver en mucho tiempo. Zapatos, accesorios, creo que sí. De todo un poco, así que vamos a comenzar. Creo que vamos a comenzar con los zapatos del día de hoy. Les voy a estar mostrando zapatos que he ido comprando en este último tiempito. Son diferentes estilos y ya tengo desde meses. Entonces, sí, vamos a comenzar. No sé si han ordenado zapatos últimamente de Miss Lola. Hace tiempo que no ordeno ahí, pero vi, creo que me salió un anuncio en Instagram y me metí a ver y tenían un montón de sandalias bien padres. Agarré estas blancas que para el tiempo de calor me van a venir muy bien. Agarré estas otras. Creo que estas ya me las vieron, se las enseñé. Nada más me las puse un día aquí en la casa. No las he sacado a dar la vuelta, pero para el tiempo de verano yo sé que van a venir perfectas. Están muy económicas, eso sí. Algo que se me hace padre es de que, miren, las mandan en estas bolsitas. Y este es otro estilo que agarré, las nude. Se está usando mucho el estilo como cuadrado, como de pato. Oh, ya me acordé que agarré otras amarillas también. Les digo, ya tengo tiempo con todas estas cositas que no les había mostrado, pero estaba guardándolas porque les quería grabar un video. Está blandita esta parte de arriba. Una cosa que agradezco porque yo aborrezco los zapatos luego luego si me calan o algo. Entonces no me han calado. Me puse las blancas la otra vez y no me lastimaron el pie. Esta es una adquisición nueva. Son, no sé si han visto que tengo mis botas de Dr. Martin, que son unas negras hermosas que amo con locura y pasión. Me metí a la página y vi que tienen guaraches. Sí, miren, es más o menos lo mismo. Pero en guarache agarré estas que son las plataformas. En la descripción les voy a tratar de dejar todos los enlaces de las prendas que he ido agarrando, que les voy mostrando, ¿ok? Había otro estilo que es como medio charol, pero no sé, me gustó este más. Siento que es más bohemio, no sé. Y aparte puede que lo pueda usar con más cosas. Entonces, eso sí, están bien altas, pero parece que están pesadas y no están tan pesadas, la verdad. Cuando me las he puesto siento que se ve la pierna bien bonita, se ve bien larga. O sea, más que nada están vendiendo la marca, pero me encantaron. No pude, o sea, porque amo mis botas y dije, ok, vamos a darle una oportunidad a estos guaraches a ver qué tal. Y acá está el otro, ni siquiera lo he sacado, pero pues vienen así igual en sus cajas. Aquí las voy a dejar cuando son zapatos, así que me cuestan un poquito más. Trato de dejarlos en sus cajas. Por ejemplo, no sé si me siguen en Instagram. Síganme, síganme, síganme. Les compartí mi regalo de Día de las Madres, que fueron unas sandalias Gucci. He ido agarrando un poquito de cosas en este último tiempo. Siento que me lo merezco, entonces sí, he estado guardando para eso. Y pues bueno, les enseñaba mis chanclas sencillas. Había las negras también, pero no sé, como siento que estas puedes usarlas hasta con blusitas bonitas. Y las negras como son más de, no sé, como más para andar chancleando en la casa. Y estas sí se me hicieron como más nice. Las agarre talla 8 se me hicieron padres. Ya quería desde hace mucho tiempo. Otra cosa que desde que abrí mi bolsa el Día de las Madres, mi bolsa Gucci, no sé si recuerdan. Les dije que también había comprado unos guaraches, pero no me habían llegado. Y cuando me llegaron chichas, yo ni siquiera quería abrir la caja como creía que estuviera ahí hermosa, preciosa. Y la dejé aquí. Y un día los niños andaban jugando, me zafaron el moño y la abrieron. Y yo, ¡cada! Siempre vienen en sus empaques preciosos. Estas, de hecho, hay unas Steve Madden que se parecen, que están más económicas. Pero como no me podía engañar, yo quería estas. Entonces, para el verano, creo que les voy a sacar mucho, mucho provecho. Se van a estar usando mucho, aunque parezca, no sé, como que no se ven tan bonitas. Pero son estas, sandalias blancas. Huelen a plástico. Y así, o sea, hasta el papel se siente la calidad diferente. Como bien, no sé, suavecito. El de las sandalias también. Y así se ven. Me gusta porque son como de... Como de goma. Y no están tan incómodas, me imagino. Como porque el tacón no está tan alto. Y siento que esto le puedo sacar mucho, mucho provecho. Con todas las prendas que les voy a mostrar ahorita. Parece que están un poco grandes. Ahorita les enseño. Les voy a guardar otra vez en su caja. Sí, 38, que es como 8 más o menos. Más que nada son como zapatos para el verano. Aunque, benditos Dios, no me hacen falta. Pero sentía que estos eran... ¿Cómo se puede decir? Como unos necesarios en mi clóset. Agarré estas chanclas, sandalias de Michael Kors. Que no sé si han visto las Dior. Hasta por Instagram les compartí. Que quería estas. Y las Dior que cuestan como 700 dólares. Y son casi lo mismo que estas. Estas les voy a dejar el link abajo. Si los encuentro. Estas no están tan caras a comparación. Pero se me hicieron bonitas. Siento que les voy a sacar mucho, mucho provecho. No sé si sepan, pero me encantan los Converse. Me encantan los tenis. Tengo unos que siempre me preguntan. Ahorita me ven con vestido y toda la cosa. Pero la verdad me encantan los tenis. Estos son los Converse que me preguntan muchísimo. Les voy a dejar el link abajo. Están hermosos. Están cómodos. No sé. Los amo. Me encantan. Tengo otros blancos. Pero estos no se le parecen. Como... O sea, miren qué blancura. Hasta da miedo ensuciarlos. No, ponérselos y ensuciarlos. Hay otros que tienen como una raya aquí. También están padres. Pero esta es como una versión nueva. Que hasta con vestido se ve bonito. Con blusas de vestir. Entonces, pues los agarré. Nada más que sí siento que están un poco grandes. O sea, es talla 6 de hombre. He visto un montón de muchachas que han estado compartiendo sandalias de Steve Manon bien padres. Yo me agarré estos. Quería agarrar unas como plataformas. Pero, no sé. Me animé por estos. Se me hace que... Ya me los puse también. Están cómodos. No me cansé. Nada, nada. Es más o menos el mismo estilo que las Gucci. Pero, o sea, en esta parte de abajo, ¿no? Y esto. Pero, no sé. Siento que son versátiles. Puedo usarlas. Y no siento que ando tan arreglada. Y también puedo usarlas si siento que ando arregladita. Pero, no tan así exagerado. Te dan altura y es tan cómodo. Hay otro color que es el negro, me parece. Pero, pensé que me iba mejor el color... Creo que este es el sand. Porque va con más ropa, según yo. Bueno, eso ha sido todo de mis zapatos. Los últimos zapatos que he comprado este último tiempo. Si tengo más... Creo que ya se los mostré. Creo que es todo lo que tengo. Ahora, no sé si vieron ya el video donde saqué un montón de ropa. Igual para meter más. Ya sé. Pero, saqué un montón de pantalones que de verdad no me quedaban. Y eran pantalones que hace tiempo usaba todo el tiempo. Me gustaba. Hace tiempo usaba todo el tiempo. Ah, sí. Me encantaba el material. Son de la vacu. Y los fui comprando poco a poco. Desde que estaba recién casado. O sea, esos pantalones de verdad. Creo que unos desde que estaba de muchacha. Entonces, digamos hace 10 años los tenía. Y, o sea, están algo caritos. Pero, valen la pena. Como les digo, tenía años con esos pantalones. Y estaban intactos. O sea, el material está muy muy bueno. Y, como saqué varios, metí estos otros. No son de la misma línea. Pero, ok. Les platico. Esos los agarré en la vacu. Me los medí. Porque tenía miedo de ordenar online. Y que no me fueran a quedar. Siento que yo soy más complicada para los pantalones. En realidad, la ropa, los vestidos o así. No batallo tanto como un segurito. Y ya está lista o lo que sea. Pero un pantalón sí batallo más. Este pantalón es como de una línea. Para mí era. Para mí era una línea nueva. Que se llama Buckle Black. Y, miren, qué hermoso. O sea, van a decir que hay de estos pantalones donde quiera. Pero no. O sea, el material se puede sentir diferente. Me gustan mucho pantalones de donde quieran. O sea, no soy delicada. Pero ya como si un pantalón que no voy a batallar para ponerme una blusa. Como un pantalón que no batallo para usar o para combinar ropa. Son estos. Porque siento que horman bien mi cuerpo. Me meten todo. La mezclilla se ve bien. Me gustó este, el oscuro. Así como también agarré este otro blanquito. Que este también ya me lo puse. No blanquito, pero más claro. Igual roto, pero es como para andar casual. Igual se va a ver bonito con muchas de las blusas que les voy a enseñar. Y con estas sandalias. O sea, fuera mi estilo lo que... Alguien me está mandando muchos mensajes. Fuera mi estilo como algo que me sería fácil usar. Y eso es lo que quería yo hacer. Cuando limpié muchas cosas de mi closet. Era lo que quería. Como meter prendas. Que voy a usar más fácil. Que no voy a batallar tanto. Les voy a dejar los links. Porque estos sí los pueden comprar online. Este... Yo soy talla 27. De verdad que creo que es uno de los hauls favoritos mío. Porque hay un montón de prendas que amo. Que me encantan. Que ya quiero usar. Que quiero ver cómo me quedan. Para empezar este vestido que estoy usando. Es de Shein. Mis cortes favoritos. Corte B. Este... Un poco de vuelo aquí. Para dar un poco más de forma al cuerpo. Para ocultar este... Longitas. Lo que sea. Hasta la parte de atrás. Saben como... No batallas en lo absoluto. Ni brasier. No batallas nada. Estos vestidos son de mis favoritos. Ahora. Tengo un montón de vestidos que les quiero mostrar. También como blusas. No sé por dónde. Estas prendas las compré en Marshalls. La otra vez que fuimos a Wichita. Que no les había enseñado. Este jumpsuit. Rosita. Me encantó. Muchachas. Como... No sé. Siento que... Que le hace falta una ropa así como... Así. Como... Siento que tengo mucha ropa... Ahí colgada. Que no puedo usar como para una... Para una... Reunión familiar. No puedo usar para ir a la iglesia. No puedo usar para ir a comer. Como... Son para fotos. Para... Son como para fotos. Videos. Eh... No sé. Un baile. Pero no... Ropa... Así como para una tardeada. Me explico. Para una tardeada de verano. Entonces... Sentía que me faltaba así. Eh... Agarré este. Ahí en Marshalls. Mmm... No... No estaba tan barato. Pero tampoco tan caro. Y tiene bolsas. Y es como de palazo. Me encantó. Con unas plataformas. Me imagino que se va a ver bien. Agarré este otro. Eh... Estoy encantada de este color. Siento que va con muchas cosas. Va con... Todo. Básicamente. Igual está destapado. Pero tengo la idea de ponerme como una chamarrita en la parte de arriba. Si lo necesitara. Y si no. Si nada más vamos por una nieve o algo. Así. Este otro también lo... Lo agarré ahí. Está precioso. Creo que en el vlog les enseñé que tienen un montón de vestidos bien bonitos ahí. Vayan. Sí siento que está algo más carito. Como este salió en $25 dólares. $24.99. O sea, sí los... Sí los vale. Como está padre. Tal vez en otro lugar te saliera más caro. Pero como en Shein los pueden encontrar más baratos. Tengo un montón de blusas. Lo que les digo. Estaba buscando blusas que tuvieran como hombrito. Que estuvieran tapaditas. Ejemplo. Esta. Siento que con uno de esos pantalones de mezclilla se ve bien. Si ven como tiene el material así. Me encantó. Y aquí agarradito para disimular un poco. Para andar cómoda. Andar a gusto. Voy a tratar de agarrar de varias para irle avanzando rápido. Ejemplo. Esta otra. Miren. Agarré esta. Que pues parece como de niña o embarazada. Pero la verdad siento que me va a hacer un parote. Porque a la hora de salir como que no voy a batallar tanto. Esta otra también me gustó. Porque está como tapadita. Igual si la quieres a los hombros la puedes bajar. Y si no así. Y espero que la parte de aquí como que orme la cintura. Así que vamos a ver. Como que me estoy convirtiendo más en señora. Porque estas blusas me encantan. Les digo más que nada como para salir a una reunión familiar. O algo donde no quieres andar enseñando tanto a la iglesia. Saben como esto con unos jeans y unos tacones. Y ya. Esta me encantó. Me encantó. El color block. Los colores para verano. Me encantan. Siento que le voy a sacar mucho mucho provecho. Siempre estas me gusta como doblarles la manguita un poco. Igual tal vez la puedo usar como más, no sé, más casual. Con un top abajo blanquito y desabrochada. Entonces, versátil. Miren lo que les digo. Esta otra me gustó como para ponerme algo abajo. Ejemplo, un biker short y un topsito y ya esto arriba. Cuando quieres andar tapadita pero no tanto. O igual para salir también. Me imagino que con unos jeans y unos tacones. Bien peinada, maquilladita y con una bolsita. Y te decía. Estas blusas son súper casuales. Que les digo. Es lo que necesito. Porque les digo. Tengo muchas blusas o así. Que son como más para salir. Bailes, digamos. Ya ni salgo a los bailes. O simplemente para fotos que de verdad a la hora de salir no puedes usar. Porque estás batallando con el bra. Miren. Esta así. Con un short me la imagino. Y unas sandalias. O con unas leggings y ya. Y unas chancas. ¿Saben? Algo así tan simple. Looks básicos. Esta otra sí es como más crop top. Pero me la imagino con unos jeans de tiro alto. Y que se vea como fresquita. Como nada más un pantalón de mezclilla. O de esos pantalones que son como boyfriend jeans. Una gorrita. Si es el que quieres de esas cafecitas. Y vamos. Hay unos topsitos que sí son más como coquetones. Como este por ejemplo. Que es como más crop. Más cortadito. Pero tiene esas cintitas como para hacer la simulación. Que está más largo. Igual no me molesta. Porque este lo quiero como para. No sé. Cuando salga por ahí algún jaripío. O no sé. Algún lugar. Algo que se necesite andar coqueta. Al igual que esta otra. También como tapadita. Pero no tanto. Como no me molesta. Enseñar un poco de pancita. Así no. La verdad no. No me molesta enseñar tanto. Pero ya cuando estás enseñando arriba. Abajo. Un lado. Al otro. Ya como que. No. Es demasiado. Bueno. Yo en lo personal soy así. Como no me gusta enseñar tantísimo. Nomás poquito. Esta me gustó. Saben. Estas como arruguitas. Aquí me gusta. Porque disimulan. Como si te andas apretando el brasier. Acá entre nos. No se te marca la rayota del brasier. Como que esto disimula un poco. El material está súper suavecita. Y aparte no estaba nada cara. Esta siguiente. Me gustó también como con un chor. Imagínenselo. Con un chorcito. De mezclilla. Y sandalias. Para una tarde de. No sé. De ir al mandado. Lo que tú quieras. O sea. Algo así. Como para todos los días. Y esta otra. Me gustó también como para. No sé. A lo mejor. Este. Creo que se amarra. Un nudo aquí enfrente. O cruzadita. Pero está preciosa. De hecho. Tengo otro vestido. Con este mismo estampado. Y se me hizo bien padre. Que dije. Bueno. La blusa me gusta. Me la imagino. Con un pantalón de tiro alto. Y esta me la imagino. Hasta con botas. Como vaqueras. Para no sé. Si te vas a tomar una foto. O si vas a salir a algún lugar. Que necesitas verte poquito coqueta. Son demasiadas blusas. Parece que sí. Vamos a comenzar con los vestidos ahorita. Ya nada más estas me quedan para enseñarles. Miren. Esta me encantó. Hace un tiempo agarré una de. También de stringing. Que es así como color block. Que era blanco y negro. Del otro lado me encantaba. Tal vez me la vieron. Pero. Pues. Se me echó a perder. Porque se me revolvió con. Un pantalón de mezclilla. A la hora de lavarlo. Y pues valió queso. Ya la camisa. Pero esta me gustó. Igual les digo. Para. Enseñar. Pero no. O andar bonita. Andar decente. Vamos. Porque. A veces sí queremos enseñar el chicharrón. Y a veces no. Como esta. También. Me la imagino. Como un poquito caidita. Si vamos al parque. Con un. Chor de mezclilla. O con un pantalón blanco. Con una sandalia. ¿Sabe? Esta. Al igual que la negra. Se amarra de la parte de enfrente. Pero también me la imagino. Con unas botas. De hecho. Para eso la quiero. Esta. Me encantó. También como. Para. Andar como. Vaquerita. Tal vez. Y si no. Con. Pantalón de mezclilla. O un. Pantalón de tela. Me la imagino. Esta blusa. Se ve como. Más. Más nice. Y pues. Esta otra. Para andar casual. Muy casual. Quiero enseñarles rapidito. Para que no se me aburran. Porque. Ya sé que son muchas cosas. Estaba. Guardando todo esto. No crean que fue. Una sola. Comprada. Ha sido de. Varios días. Varios. Un tiempo. Ahí las tenía. En ocasiones. Sí tienes. Unos vestidos. O ropa bonita. Pero a la hora. De. Estar. Escogiendo. El bra. La parte de abajo. Me cae súper gordo. Estar batallando con eso. Traté de. Elegir unos vestidos. Que. Que son. Pues. Más decentes. Que no enseñan tanto. Pero que son. Frescos. Coquetos. Y que. Puedo armar unos outfits. Bonitos. Con esto. Este es uno de ellos. Siento que. Bueno. Como no se ve tan bonito aquí. Pero ya me lo imagino con. Les digo. Un sombrerito. Así como. No sé. Hasta para la playa. Se vería padre. Y. Pues. Hasta con un sports bra. En la parte de abajo. O sea. Si soy delicada. Como para los brasieres. Si. Definitivamente. Si. Por si se preguntaron. Este otro. Se me hizo hermoso. Aquí. Se. Amarra. Justo en el pecho. No me molesta. Que se enseñe. Un poquito. Ahí. De esa parte. Entonces. Está bien. Pero. Está. De buen. Tamaño. O sea. No está corto. Este siguiente. Muchachas. Este si está hermoso. Se los recomiendo. 100%. Miren. Es casi el mismo. Corte. Que el que traigo. Creo que. Estaba en la misma. Ruedita. Nada más. De diferente color. O como se dice. Si. Como es el mismo vestido. Nada más. Diferente. Estampado. Más bien. Pero este de rosas. Lo amé. De verdad. Se imaginan. Unas fotos. En el verano. Con. Con este vestido. Ahora. Este otro. Es largo. Es un maxi vestido. Otra vez. Les digo. Bonito. No enseñas de más. Andas cómoda. No está transparente. De verdad. De verdad. De los mejores vestidos. Que les he mostrado. Que. Este. Les he enseñado. Estos. Me encantan. Este. Lo vi. En la página. Y la muchacha traía botas. Creo. Y se me hizo padre. Una de ellas traía botas. Igual. Como. Con el look. Que traigo ahorita. Y unos taconcitos. Y listo. Están listas para ir al casino. Estos siguientes vestidos. Son más que nada. Como. Fresquitos. Les digo. Como. Para. Una tardeada con la familia. Una carnita asada. Te invitaron a un. A un baby shower. Te invitaron a un cumpleaños. De un niñito. Algo así. Este no está. Demasiado. Corto. O sea. Es un. Un buen tamaño. Pero es de los más cortos que tengo. Se puede decir. Fresca. Andas. Veraniega. Andas. Cómoda. Este siguiente. No. Este sí. Este sí. Desde que lo vi ahí en la página. Me enamoró. Es pegadito hasta abajo. De ese mismo material. Y las mangas son como un poquito esponjadas. Se me hace de lo más tierno. De lo más. Femenino. Me encanta. Me lo imagino también. Que este retrata muy bien. Es lo que les mencionaba en un haul pasado. Que hay. Hay vestidos que. Tal vez. Nada más para fotos. O prendas. Que nada más para fotos. Que retratan muy bien. Pero ya en persona. Tal vez no se ven así. Bueno. Este es uno de esos vestidos que. Me imagino que retrata muy bien. Que se ve bonito en foto. Pero también en persona. Entonces. Me encantó muchachas. Si vieran qué precioso. Espero que me quede bonito. Pero. Qué precioso se le miraba a la modelo. De verdad. Hermoso. Este también. Este también me. Me gustó mucho. Cómo se le miraba. Es más largo. De tirantito. Siento que. Llévenme a la playa. Por favor. Para usar muchos de estos vestidos. A la playa. Este otro. También se amarra de aquí. De la parte de enfrente. Miren. Deja como. Al descubierto. Un poco. Como aquí. En la pancita. Que no es mucho. Es también de los más cortos. Se puede decir. Pero no es tan corto. Ok. Aquí tengo. Otro. Vestido. Déjenles enseño este primero. Pero la otra vez que fuimos a México. Me llevé unos vestidos más o menos así parecidos. Como bohemios frescos. Estampados bonitos. Muchachas. Los amé. Andaba yo tan cómoda. Tan a gusto. O sea. Cuando te pones un vestido. Como que te sientes hasta diferente. Como. Que eres otra. Bueno. Yo así siento como. Me siento bonita. Entonces yo quiero andar cómoda. Para sentirme bonita. El mismo vestido. Lo agarré en dos diferentes estampados. Así de loca estoy. Porque. Se miraba tan precioso. Miren. Otra vez. Como les digo. Este me imagino que retrata súper bien. Se ve hermoso. No sé. Para una fiesta. Está destapado de la parte de atrás. Pero pues. La espalda. No. No importa que se nos vea mucho. No está. Nada. 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 Escotado. Ay no sé. Me encanta. Está precioso. Hasta con el cabello recogido. Este se ve bien. Y es el mismo. Este vestido. Pero en otro. Otro estampado. Vamos. Otro color. Este sí es como un poco más coqueto. O más. Provocativo. Más así aventado. Tiene destapado toda la parte de atrás. Igual les digo. Hay ocasiones que sí. Y te animas. Y un vestidito así. No. No tiene nada de malo. Pero hay otras veces que. Les digo. Quieres como algo que. Te sientas más cómoda. Como. Ustedes me entienden. No puedo creerlo. Ahora sí. Últimos dos vestidos muchachas. Este vestido de hecho. Ya lo tenía en otro. Estampado. Pero. De verdad que. Cuando lo vi ahí en la página. La muchacha. La modelo que lo tenía. Se le miraba tan precioso que yo. Yo quería este vestido. Es de un material. Más delgadito. Entonces. Tómenlo en cuenta. Y este siguiente. Pues ya saben. Es un maxi vestido. Súper fresco. El cuello. Así de. Tirantito. Pero también otra vez. Se veía tan bonito en la foto. Pues nada muchachas. Hemos llegado al final del video. Espero y no se me. Aburrieran. Ojalá y les haya gustado. Este video. Y. Mis looks. Mi estilo. Lo que me gusta. Lo que me quiero poner. Este verano. Todo me gusta. Todos los vestidos me gustan. Quiero ir. Quiero que me lleven a. Dar la vuelta. Salir. A comer. Y si. Pues esco loca. ¿No? De verdad. Como cuando. Les digo. Cuando traes algo que te gusta. Que te sientes cómoda. Te sientes mucho mejor que. Se te hace tu día. En cambio. Cuando traes. Me ha pasado muchas veces. Que traigo algo que. No me siento bien. Y. Como que te arruina tu día completamente. ¿Verdad? Entonces. Sí. Creo que estas prendas. Y. Me van a ayudar mucho. A sentirme. Bonita. Como les digo. Pues nada. Me despido. Muchas gracias por ver. Espero que. Chequen la descripción. Ahí van a estar los links. Si necesitan. De alguna de las prendas. Voy a tratar de. De dejarles ahí. Un montón de cositas. Así como también. Mis redes sociales. No se olviden. Seguirme en Instagram. Espero y les guste este video. Y nos regalen un like. Que es completamente gratis. Comparte el video. Por ahí. A la amiga. Si te gustó. Y pues nada. Dejen su comentario. Las quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. Chau. Chau.